El presidente ha incurrido en abuso de poder, socavando nuestra seguridad nacional y poniendo en peligro la integridad de nuestras elecciones. Sus acciones van en contra de la visión de nuestros fundadores y del juramento del cargo que hace para preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos. Lamentablemente, pero con confianza y humildad, con lealtad hacia nuestros fundadores y un corazón lleno de amor por Estados Unidos, hoy le pido a nuestro presidente que proceda con los artículos de juicio político.